¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras algunos días de silencio, Steffi Royman y Ricky Montaner confirmaron su compromiso a través de sus respectivas redes sociales. Sin embargo, los fans notaron que tan solo unas horas después, Sofía Reyes, ex del cantante, compartió un extraño mensaje en su cuenta de Twitter. Por eso hoy te presentamos a si reaccionó Sofía Reyes al compromiso de su ex Ricky Montaner con Steffi Royman. Recordemos que fue a mitades de septiembre que Ángel de Brito dio la primicia de que Steffi Royman y Ricky Montaner se habían comprometido a tan solo 10 meses de haber iniciado una relación. Se casan Ricky y Steffi. En la celebración de Rojasana, dentro de una galleta encontró su sortija y se oficializó la boda. Felicitaciones, escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la pareja había decidido permanecer en silencio hasta ahora, recurriendo a sus respectivas cuentas de Instagram para compartir unas instantáneas, donde lucían de lo más felices y enamorados. Aunque por supuesto, Steffi mostró con orgullo su nueva sortija. Cabe destacar que fue a través de la cuenta de Mau Ricky que el cantante reveló que ya había pasado algunos días desde la propuesta. Hace varios días hice la pregunta más importante a la mujer más importante y me dijo escribió como pie de foto Ricky. Además, recientemente compartió un carrete de cinco instantáneas del día de la propuesta. Aquí un par de las fotos del día de la propuesta. Hay un par donde Steffi no tenía idea todavía. Lloré que jode. Fueron las palabras de Ricky. Ahora bien, unas horas después de que se dieran la noticia, los fans se dieron cuenta que Sofía Reyes, ex del cantante, recurrió a su cuenta de Twitter y escribió a caray. Tras esto, sus seguidores no dudaron en que su expresión era su reacción ante el compromiso de la Argentina y el venezolano, por lo que comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. Sin embargo, sea o no la reacción de Sofía ante el compromiso de su ex, recordemos que desde que rompieron en 2019, ambos han manifestado que terminaron en buenos términos tras casi cuatro años de relación. Hace un par de meses, Sofía y yo, pues terminamos una relación muy hermosa, de la cual aprendimos muchísimo los dos, pero yo a ella la admiro, la respeto y la quiero muchísimo. Y nada, todo está bien, dijo en su momento Ricky. E incluso ambos habían dejado claro su buena relación al compartir escenario un año después de su ruptura. Además, la mexicana confesó que había conocido a Steffi durante Premios Lo Nuestro, mostrándose feliz por la nueva relación. Ahorita la conocí en Premios Lo Nuestro, me da muchísimo gusto, de verdad, ver a Ricky completamente feliz. Creo que los dos se van a hacer muy bien. De verdad, sinceramente, estoy completamente feliz por ellos, dijo en su momento Sofía. Así que aún queda la duda de si esa fue la reacción de Sofía Reyes ante el compromiso de Steffi y Ricky. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.